A ver, que arranque. Ahí en comienzo. Bueno, formalmente, entonces, vamos a la clase sincrónica número uno de problemas espaciales americanos. Pensando un poco en lo que ustedes analizaron en los foros acerca del lenguaje, ¿no? Esto que expresábamos anteriormente, el lenguaje como identidad, el lenguaje como memoria, lenguaje que nos trasciende, lenguaje que nos permite comunicarnos, lenguaje que permite unir subjetividades. Realmente son muy valiosos los aportes que ustedes hicieron y los invito a que todos lean los aportes de todos. Porque de todos son interesantísimos y todos los aportes de ustedes forman parte del todo. Es muy interesante, ustedes dijeron que escritura y producción del conocimiento forman parte de una relación simbiótica. Es decir, que no podría haber conocimiento sin escritura. En realidad, podríamos decir que no hay conocimiento sin lenguaje. Y aquí incluimos tanto al oral como al escrito. Porque el lenguaje, tanto oral como al escrito, forman parte de lo que llamamos la función simbólica. Pensar, hablar, leer, escribir, poder recordar, poder imaginarnos algo, forman parte de la función simbólica. Y la función simbólica es muy importante a la hora de los aprendizajes. Se va construyendo desde que nacemos y se va consolidando en la medida que vamos entrando a la edad adulta. No hay una edad para la función simbólica, sino que nace en la medida que vamos teniendo comprensión desde que nacemos hasta que entramos a la edad adulta. Así que, función simbólica y lenguaje, función simbólica y aprendizaje, van de la mano. Bueno, ustedes también dijeron que la geografía y las ciencias sociales son formadoras de sujetos de derecho. En realidad, es una de las funciones de las ciencias sociales en la escuela es esta, la de formar ciudadanía y la de formar sujetos de derecho. También dijeron ustedes que la geografía es la ciencia que soluciona los problemas reales. Ustedes se quejaron mucho y con razón de una geografía teórica, descriptiva. Sin embargo, la geografía deja el paradigma de lo descriptivo hace cien años y entra dentro del paradigma de solución real a los problemas reales. Ya sea con la geografía de la tendencia determinista de los alemanes, la tendencia posibilista de los franceses, la geografía crítica de los años 30, todas estas geografías contribuyen a que la geografía sea una ciencia que apunte a la solución real de los problemas reales. Dijimos que la historia primero y la geografía después son las dos primeras ciencias sociales. La historia que nace como una necesidad de preservar la identidad y la cultura de los pueblos. Y la geografía que nace en un primer momento como una curiosidad científica. Esto de conocer, Estrabón, que es el padre de la geografía antigua, esto de poder conocer el mundo, conocer las distintas culturas. Si ustedes quieren, pueden googlear por allí. La descripción que hace Julio César en su crónica de la guerra de las Galias hace una descripción de las islas británicas perfecta. Lo primero que dice es que las islas británicas tienen una forma triangular. ¿Cómo hicieron los romanos para darse cuenta de la forma triangular de la Gran Bretaña? No sé, pero hace una descripción perfecta. Hace un trabajo geográfico Julio César impecable acerca de Inglaterra en su crónica de la guerra de las Galias. Que si a alguno de ustedes le interesa la historia, quizás la tenga a mano. Está en internet, se puede googlear perfectamente. La tercera de la ciencia social, de las ciencias sociales, también nace como necesidad y es el derecho. El derecho nace en Roma. La historia y la geografía nacen en Grecia, pero el derecho nace en Roma. Y nace como una necesidad. Nace como una necesidad de mantener el orden social y de administrar el imperio. El derecho, el corpus de derecho romano va creciendo en la medida que Roma se acerca al imperio. Entonces se ve la necesidad de un corpus de leyes, incluyendo la ley de matrimonio civil, que forma parte de la necesidad del imperio y de mantener administrado el imperio. Las otras ciencias sociales, la economía, la antropología y la más nueva, que es la sociología, van a nacer ya en la modernidad. Van a nacer después de la revolución industrial. La economía nace junto con la revolución industrial en, se considera como manifiesto fundante de la economía, el texto de Adam Smith, de la naturaleza. Y, digamos, con el liberalismo clásico y en su otra escuela clásica, como contrapartida, el capital de Karl Marx. Son los dos textos fundantes de la economía, el de Adam Smith y el de Karl Marx. En la medida que se van desarrollando las ciencias durante la modernidad, comienzan los viajes de exploración. En el siglo XVIII, el alemán Alexander von Humboldt va a fundar la geografía moderna. Va a ser un alemán, bajo la impronta determinista, muy influenciado por las ciencias naturales, va a fundar la geografía moderna. La geografía era necesaria para los viajes de exploración, tener un conocimiento sistemático de los territorios y ya de los recursos y de la población. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de la expansión imperial que viene de la mano de la revolución industrial. Entonces, ahí nace la geografía como ciencia. Y en la medida que se van conociendo los pueblos y las culturas, aparece la antropología en el siglo XIX, que estudia el por qué en un mismo momento pueden coexistir culturas tan diferentes. Y finalmente, en el siglo XX van a ser la más nueva de las sociales, que es la sociología, que tiene como objetivo el estudio de las relaciones entre los grupos sociales. Este es el corpus de las ciencias sociales. Ahora, de todas las sociales, la única que comprende a todas es la geografía. Todas las ciencias sociales tienen un único objeto de conocimiento, que es el ser humano viviendo en sociedad. Ese es el objeto de conocimiento de todas las ciencias sociales. Ser humano viviendo en sociedad. ¿Cuál es la diferencia? Es la perspectiva, es el método que le vamos a dar al estudio de ese ser humano en sociedad. La geografía tiene como característica ser la más holística con H, la más globalizadora, la más totalizadora de todas las ciencias sociales. Porque nosotros, cuando estudiamos un grupo social, estudiamos su localización, estudiamos su cultura, estudiamos su estructura social, estudiamos sus leyes, su organización como Estado, estudiamos sus costumbres, estudiamos su economía, etc. Por eso nosotros tenemos antropología, tenemos sociología, tenemos historia y geografía, justamente porque abarcamos todas las ciencias sociales. Tendríamos que tener un curso de derecho también, pero bueno, se sacó del programa. Creo que es muy interesante para conocer cómo se gestan las leyes y cómo se organizan los estados. Así que, si estamos hablando de un mundo global, hoy la geografía, más que nunca, es la ciencia social que mejor responde a la necesidad de análisis de un mundo global. Y de paso nos hacemos un poquito de propaganda nosotros mismos, ¿no? No les pusieron cara rara nunca cuando les preguntaron, ¿qué estudias? Geografía. Y se concentra en la misma definición de capitales, provincias, estados, y no sale de eso, y es como que está tan instaurada la visión enciclopedista quizás de la geografía que asocian nuestra ciencia a solamente ese estudio o a ese campo de análisis, ¿no? Al hecho de conocer solamente capitales, provincias, climas, idiomas, flora, fauna y nada más. Entonces, nos cierran ese sinfín de estudios o análisis que hace la geografía. Y ustedes, aparte mismo, lo dijeron en el trabajo de reflexión que hicieron. Eran países, eran capitales. Aparte, nunca falta el maldito, la maldita que te dice, ¿cuánto mide el Nilo? ¿Cuál es la capital de Burundi? ¿No? Además, además. Encima te quieren hundir, ¿no? Bueno, lo que se ríen es porque les pasó. Ni te digo lo que era estudiar geografía hace 30 años cuando todo el mundo estudiaba Derecho a Medicina, ¿no? Ay, Pablo se ríe. Profe, cuando es así, lo dejamos para la próxima clase. ¿Qué cosa? Cuando te dicen así, el alumno, digo, lo dejamos para la próxima clase. Cuando te hace esas preguntas, no, lo buscamos. Lo buscamos. Aprendemos a usar el Google Maps. Hermosa herramienta, el Google Maps y el Google Earth. La usé en la secundaria básica y los chicos fascinados. Decíamos, ¿dónde quieren ir a pasear? Bueno, vamos a Brasil. Brasil, Brasil, ¿dónde? Quiero conocer el Maracaná. Entonces, entramos primero con el Google Maps, después con el Google Earth. Y veíamos el estadio del Maracaná. Están fascinados, de acuerdo. Claro, el tema no son los alumnos, sino la sociedad que juzga y quiere tomarte examen de lo que uno estudia o porque piensan que simplemente son las capitales. Entonces, el hecho de estudiar geografía o ser profesor. Estamos con la geografía de hace 200 años. Obviamente, tenemos que tener una idea de la localización en la Tierra y de cómo localizamos un punto en la Tierra. Eso es absolutamente importante. Por eso, ustedes también dijeron que la geografía es creativa, por supuesto, y por suerte es creativa. Porque en la época de la Ley Federal de Educación, los profesores de geografía nos tuvimos que reconvertir en profesores de historia, así como suena. Y tuvimos que dar historia en la escuela secundaria básica. Es complicado enseñar historia. Es realmente muy complicado. El tiempo es una noción abstracta y a los chicos de la secundaria básica, esa noción abstracta de tiempo no siempre la tienen construida, sobre todo el tiempo histórico. Nosotros habíamos hablado en un principio de memoria. La memoria de una familia, de una cultura, ayuda a forjar una noción de tiempo, primero cronológico, que ahora es, y después del tiempo histórico, cuando pasó. Entonces, nosotros muchas veces nos vamos a encontrar en la escuela secundaria. Nosotros hablamos de la revolución industrial, de la revolución francesa, tópicos históricos que a nosotros en clase los utilizamos mucho. O la guerra fría, o la segunda guerra mundial. Y los chicos no tienen idea de qué distancia hay entre el tiempo presente, la segunda guerra mundial, la revolución industrial y la llegada de los conquistadores a América. Ustedes, yo me acuerdo que hacía una línea de tiempo y los chicos no podían colocar esos acontecimientos en una línea de tiempo. Sí. Entonces, no demos por sentado, cuando hablamos de estos fenómenos históricos, pero que tienen impacto en los territorios, tratemos de fijarnos si esa construcción del tiempo histórico está lograda. Porque para los chicos, si no, es todo un combo del ya fue. Es todo un gigantesco ya fue. No, pero profe, pero ya fue. ¿Para qué me va a explicar la revolución industrial? Así que tenemos la suerte de tener que enseñar geografía, que es mucho más creativa, porque el material de trabajo no está en los libros, sino que está ahí. ¿Vieron la luna roja hoy? ¿En Sagitario? ¿En Sagitario está la luna? Pregunto porque no sé. ¿Luna en Sagitario? No, no, yo creo, confío en lo que ustedes me dicen. Ahora estoy buscando la luna, profe. No sé dónde está. Hoy es luna llena. Oye, ahora se fue a buscar la luna. Hoy hubo un eclipse de luna que fue uno de los eclipses y los cometas eran dos cosas que aterrorizaban al mundo antiguo porque no le encontraban explicación. Pero justamente los eclipses, en este caso, en el eclipse de luna es el cono de sombra de la Tierra que impide que la luz, o dificulta, depende del tipo de eclipse, que la luz del sol se refleje en la luna, entonces se produce el eclipse de luna. Es la Tierra la que le hace sombra a la luna. Oye, justamente los eclipses fueron motivo, miro acá al costado porque si no me pierdo y tengo el punteo de temas. Los eclipses de luna permitieron a los griegos 500 años antes de Cristo postular la esfericidad terrestre. Se supone que Pitágoras o los pitagóricos, sus discípulos, partieron del postulado. El postulado es un punto de partida en la ciencia, es un punto de partida que no se discute. En geometría, el punto es un postulado, no se discute. El punto, la recta y el plano son tres postulados que no se discuten. En geografía, la esfericidad terrestre es un postulado que no se discute. Con lo cual, si hay algún terraplanista en la sala, lo lamento mucho, pero no vamos a discutir la esfericidad terrestre. Cuando estoy aburrida, me meto en la sala de algún terraplanista y me divierto un rato. Pero sí, lo he hecho así cuando hay alguna conferencia en YouTube o en alguna cuenta de Twitter que engancho a algún terraplanista, me entro y me divierto un rato. Bueno, pero los pitagóricos en realidad parten, como dijo el compañero, creo que fue Facundo, que parten de una reflexión filosófica. Es cierto, la filosofía fue la madre de todas las ciencias. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo será la Tierra? Y la Tierra es la creación de los dioses. Los dioses son perfectos, la Tierra es perfecta. ¿Y por qué tomaron la esfera? Primero porque veían la sombra de la Tierra en los eclipses. Pero además porque ellos notaron que los buques, a la medida que se alejaban por el horizonte, desaparecían en lugar de achicarse. Y además porque dijeron que si la Tierra es creación de los dioses, que son perfectos, la Tierra es perfecta. Ergo, tiene que ser una esfera. ¿Por qué la esfera es perfecta? Porque es distinta de todos los cuerpos geométricos. ¿Qué hace de distinta la Tierra de los otros cuerpos geométricos? Por ejemplo. ¿Qué hace de distinta la Tierra de los otros cuerpos geométricos? Estas puntitas llaman aristas, no tiene vértices, no tiene aristas, tiene una sola cara. Se puede calcular la superficie de la esfera. Y sobre todo tiene una característica que no tiene ningún cuerpo geométrico, que es que no es desarrollable en el plano. Nosotros en la escuela primaria jugábamos con las cajitas, desarmábamos las cajitas, las pasábamos al plano y las volviamos a armar y las convertíamos en volumen. ¿Se acuerdan? Esto los chicos lo hacen todavía en la escuela primaria. Pero con la esfera esto no se puede hacer. Por eso todos los mapas son solamente una copia deformada de lo que es la esfera. No hay ningún mapa que sea la representación fiel de la Tierra. Se dice representación conforme y equivalente en cartografía. No hay ningún mapa que sea conforme, es decir, que conserve la forma de la Tierra y que sea equivalente a la vez que conserve las superficies terrestres. O deforma los continentes o achica o agranda las superficies. Las dos cosas juntas, no. Y acá cierro y entran las preguntas. Por lo tanto, nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que empezar trabajando con el globo terráqueo antes de pasar al mapa. Porque el mapa exige un trabajo de simbolización, de pasar de la esfera al plano. Por eso, por ahí leí que ustedes pusieron ¡qué grande Google Earth! Y sí, porque Google Earth nos acerca un poco a lo que es la superficie terrestre. Obviamente, si tomáramos una imagen satelital muy grande, también estaría deformada en los bordes. Es decir, Google Earth no te resuelve nada. ¿Sí? Si la superficie es pequeña, es muy exacto. Ahora, si la superficie es muy grande, ya sea en una fotografía aérea o en una imagen satelital, los bordes van a deformar. ¿Por qué? Porque la única manera de representar de manera conforme y equivalente a la Tierra es un globo terráqueo. Ahora sí, ¿hay alguna pregunta, comentario? Sí, sí, Ana. Es una representación eurocéntrica. Ah, y ahora vamos. ¿Por qué es una representación eurocéntrica? Porque Europa no tiene esas dimensiones reales en el mapa. África tampoco. Ah, no, pensé que me decías el globo terráqueo. Acá en el globo terráqueo la tenés tal como es Europa. Pero simbólicamente. Ah, muy bien. Entonces ahí vamos a lo que es la noción simbólica en los mapas. Y acá vamos al tema de la geografía. ¿Saben ustedes quién es la mujer más poderosa del mundo? La que tiene más plata. La mujer de... La reina de Inglaterra. La reina de Inglaterra. Es la mujer y la persona con más plata en el mundo. Es la mujer, en este caso mujer, con más plata en el mundo. ¿Quién es su más probable heredero? El príncipe William. El príncipe William. Porque el príncipe Carlos es medio cortito el pobre. Entonces lo más probable es que finalmente el heredero sea el príncipe William. Muy bien. ¿Qué estudió el príncipe William? En la universidad. ¿Puede ser derecho? Geografía. Además lo deben haber hecho estudiar otras cuestiones. Sí, es muy probable que además haya estudiado derecho. Aparte maneja helicópteros, todo eso. Pero la carrera que hizo fue geografía. Ahora tenemos un ministro de transporte que es geógrafo. El nuevo ministro de transporte, tras el fallecimiento del ministro Meoni, es geógrafo. Es profesor de geografía. Es interesante. Lo escuchó hablar en una nota, en un reportaje que le hicieron, que habló de los ferrocarriles. Bueno. Muy bien. Y aquí vamos un poquito a qué pasa con las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas en los mapas van a aparecer recién en los siglos XV y XVI. Sin embargo, no van a estar ajenas durante la antigüedad. Los griegos no solamente postularon la esfericidad terrestre. Eratóstenes de Sirene mide la tierra. La mide con bastante exactitud. Le dio unos 40.000 kilómetros. Obviamente no existían los kilómetros. Él la midió en estadios. Y un señor llamado Crates elaboró el primer globo terráqueo. Esto usted lo tiene en la ficha. Elaboró el primer globo terráqueo y señaló el mundo conocido, que en ese momento era Eurasia y África, y la posibilidad de un continente al oeste y de un continente al sur, que podría ser Australia o la Antártida. Pero es muy llamativo en el globo de Crates la existencia de un continente al oeste. Es decir, los griegos, antes del nacimiento de Cristo, un siglo antes, ya sabían que la tierra era una esfera, ya sabían cuánto medía y aproximadamente sabían de la existencia de los continentes. Todos estos conocimientos y muchos más circulaban por los círculos de poder, por las cortes, por las personas adineradas, pero sobre todo por las cortes y por los científicos. Y la mayor parte de estos conocimientos se localizaban en la Biblioteca de Alejandría. Ahora estuve leyendo esta semana que en las ruinas de Hercolano, cerca de Pompeya, en Italia, en la provincia de Nápoles, se descubrió una biblioteca donde hay escritos que se suponen que serían muy similares a los que tenía la Biblioteca de Alejandría. Muy bien. Además, los griegos trazaron la red de paralelos. Ellos sabían que la inclinación de los rayos solares era distinta en cada punto de la superficie terrestre. Por eso pudieron medir la Tierra, por la inclinación de los rayos solares. Dividieron a la Tierra en zonas climáticas divididas por paralelos. Y a los paralelos los llamaron clima, con K. La palabra clima, con K, que deriva del griego, significa inclinación de los rayos solares. Entonces, los griegos sabían que la Tierra era una esfera, que medía aproximadamente 40.000 kilómetros de diámetro, conocían la existencia de los continentes y de los climas, y que los climas dependían de la incidencia de los rayos solares. Profesora, ¿puede ser que el que haya hecho el cálculo se llamaba Pitágoras? Hay varios cálculos. Pitágoras lo que hace es el postulado de esfericidad terrestre y, además, los pitagóricos demuestran la esfericidad terrestre. Después, el cálculo, hay varios cálculos, inclusive uno que es de Claudio Ptolomeo, pero el más acertado fue el de Eratóstenes de Sirene. ¿Midió la sombra de dos obeliscos? Exactamente, porque Eratóstenes estaba observando y observa que un día 21 de junio, en una localidad de Egipto, los rayos solares no hacían sombra, y en otra localidad de Egipto sí hacían sombra. Una era Siena y la otra era Aswan, porque por una de ellas pasaba el trópico de Cáncer, por eso no había sombra el día 21 de junio al mediodía. Entonces, él calcula la distancia entre Siena y Aswan, y a la vez, ¿cuál era la diferencia de ángulos, el mismo día y a la misma hora, entre Siena y Aswan? Entonces, dicen, si a tanta distancia en estadios son tantos grados, a 360 grados es tanta la distancia en estadios. Hice una regla de tres simple y le dio, a valor de hoy, 40.000 kilómetros. Le pifió por 300, 400 kilómetros, por muy poco el error. Bien, en la Edad Media no vamos a encontrar en Occidente desarrollo de la ciencia como la vamos a encontrar sí en Oriente. ¿Se acuerdan que ustedes me habían preguntado el jueves pasado, y qué pasaba en Oriente? En Oriente, durante la Edad Media, se desarrollaba la ciencia y la técnica. Por eso, durante el llamado Renacimiento Europeo, van a tomar, sobre todo de China, muchos elementos tecnológicos que van a contribuir al desarrollo de la ciencia en Occidente. La brújula, la imprenta, el... Bueno, después va a venir la pólvora, etcétera. Pero va a haber muchos elementos de las civilizaciones orientales que van a construir al desarrollo de la ciencia en Occidente. Y los árabes no eran ajenos, en la Edad Media, al desarrollo de la ciencia y la técnica. Estaban en manos de ellos el desarrollo de la ciencia y de la técnica. Por lo tanto, y acá continuando con el comentario de la compañera, como el poder se encontraba en Oriente, los planiferios estaban orientados, valga la redundancia, hacia el este. Nosotros, en la parte de arriba de un planiferio, en realidad sería el mundo conocido, andaría por acá, en la parte de arriba de un planiferio estaba el este. Y ahí viene el término orientar, que significa buscar el este. Los planiferios en la Edad Media estaban orientados al este. Porque decían que, bueno, que en el este estaba Jerusalén, que era la Tierra Santa, etcétera. Pero en realidad, porque el poder estaba en el Islam durante la Edad Media. No estaba en Occidente. Entonces, los planiferios estaban orientados al este. La parte de arriba del planiferio la íbamos a encontrar en el este. Por eso, y ahí viene el término orientarse. Nosotros nos orientamos, buscamos el norte, es de locos. Lo que pasa en la Edad Media, orientarse era buscar el este. Lo van a encontrar en los textos de cartografía como el mapa de la T en O. Así se llamaba. Orientarse era buscar el este porque en el este estaba el centro del poder. En la medida que los imperios comenzan su expansión en el siglo XV, los mapas van cambiando la orientación hacia la actual que conocemos nosotros ahora, que es la orientación al norte. Que es la orientación actual. Que en realidad, en el espacio, daría lo mismo. Que estemos orientados al norte o al sur. Pero, los astrónomos, sobre todo los astrónomos a partir de la Edad Moderna, a partir del Renacimiento, van a comenzar a hacer sus estudios de la Tierra orientada al norte. En el siglo XV se va a dar toda una revolución científica. A nosotros nos interesa, en primer lugar, el polaco Nicolás Copérnico, que estudiando la trayectoria de los planetas, dijo nunca la Tierra puede ser el centro del sistema solar. Porque los griegos habían acertado en todo, menos en una cosa. Decían que la Tierra era el centro del sistema solar. Nicolás Copérnico se dio cuenta de que la Tierra, hizo el cálculo de trayectorias del planeta, que la Tierra nunca podía ser el centro del sistema solar y que lo era el Sol. Esa es la llamada Revolución Copernicana. Esto es que la Tierra no es el centro de la creación, el centro es el Sol, lo cual fue una herejía para la época. Porque si la Tierra es creación de Dios, si el hombre, el ser humano, es lo mejor de la creación de Dios, que el centro esté en otro lado, es imperdonable. Esta teoría de Copérnico no fue divulgada. Quedó, exactamente, teoría heliocéntrica, como dice Jessica. Esta teoría quedó en los círculos científicos. Un pastor, un estudiante para pastor protestante, que era Johannes Kepler, quiso rebatir la teoría de Copérnico. Él primero empezó a estudiar para pastor, se aburrió, y comenzó a estudiar matemática. Y como era un muy hábil matemático, el profesor representó la teoría de Copérnico. Entonces él dijo, qué herejía. Se puso a demostrar la herejía de Copérnico, y se dio cuenta que Copérnico tenía razón. Y él estableció lo que se llaman las leyes de Kepler, que tienen que ver con las trayectorias de los planetas. Y descubrió que las órbitas de los planetas no son circulares, sino que son elípticas. Si en este momento ya, si en este momento podemos tener clase vía internet, es por estos cálculos y estos descubrimientos que hasta ahora hicieron Nicolás Copérnico y Johannes Kepler. Porque tenemos un satélite dando vueltas que nos permite comunicarnos. No, era considerado una herejía y el sol porque no era creación de Dios, según ellos. No, porque el centro de la creación era el hombre. Lo que pasa que... Perdón, profesora, buenas noches. Sí, Matías, ¿qué tal? Muy bien. Y justamente eso fue la ruptura de la colástica dando, digamos, la primera herida narcisista. La primera herida narcisista del hombre, sí, señor. Exactamente. A raíz de eso empieza, digamos, la era de las dudas, donde empiezan a considerarse, digamos, que lo que la iglesia establecía como válido ya no se consideraba como tal. Entonces ahí empieza toda una revolución de los pensadores, de los filósofos, y ahí es donde empieza, digamos, todo esto, ¿no? De este científico que lo que hizo en cierto punto demostrar que lo que había hecho Copérnico era una herejía y, sin embargo, lo que hizo fue demostrar que Copérnico tenía razón. Es como que lo quiso hundir y en realidad lo que hizo fue resaltarlo. Pero además la honestidad que tuvo en decir, yo estaba equivocado, Copérnico tenía razón. Tal cual. Además, es decir, y además descubrió la importancia del sol y la luna en las mareas, que va a ser importante también para la navegación. Profe, el avance de las matemáticas también fue muy influyente para poder descubrir estas teorías. Y la matemáticas, como nosotros la estudiamos, ¿a quién se la debemos? ¿Dalileo? ¿Pitágora? Y bueno, Pitágoras y los griegos fueron buenas matemáticas y mejores geómetras, ¿no? Los teoremas que nosotros hemos estudiado los elaboraron los griegos. Lo que le debemos a Aristóteles es la lógica que hoy nos permite hacer los cálculos matemáticos, pero el sistema de enumeración lo inventaron los árabes, sí señor. Y lo tomaron probablemente de conocimientos sánscritos en el Valle del Indo. Entonces, la matemática se va a nutrir por un lado de los griegos y por el otro lado de los árabes y de los indios. Los indios son grandes matemáticos. Es por eso que ellos calculaban la distancia de las estrellas, porque empezaba por ahí Kepler, empezó por ver el tema de los eclipses, medir las estrellas, y ahí descubrió el tema de la teoría geocéntrica, que es esto del movimiento de la Tierra. La heliocéntrica, que el Sol es el centro del sistema solar. Con lo cual, allí Descartes, que es el que viene después, que no sé, me parece que alguien lo esbozó por allí, alguno de ustedes, Descartes va a separar lo que es el alma, el espíritu y la cuestión espiritual del cuerpo, de lo que es objetivo. Entonces, con Descartes lo que empieza es la objetivación del conocimiento, que hay un conocimiento que es externo a nosotros y del cual nosotros nos podemos apropiar. Por eso, las primeras ciencias que se renuevan en la modernidad, la primera ciencia que se renueva es la física, porque eran los fenómenos más evidentes, externos, más evidentes de estudiar, y que dentro de todo causarán menos escozor. Porque cuando apareció el estudio de la antropología, y sobre todo cuando después aparece la psicología, que es el otro masazo, la segunda herida narcisista, la segunda herida narcisista, la segunda herida narcisista la da la antropología cuando dice que nosotros somos un animal más, y la tercera, el descubrimiento del inconsciente. Que no tenemos control sobre nuestro ser. No tenemos total control sobre lo que nosotros somos. Exactamente, las tres heridas narcisistas. Estudio psicología, compañero. Muy bien. Para no irnos, bueno, lo que descubre Descartes es la posibilidad de objetivar el conocimiento y sobre todo esto de observar. Lo que observó Copérnico, lo que observa Kepler, y después el que lo observa ya con instrumentos de medición es Galileo. ¿Cómo le fue a Galileo? Cuando dijo, sí, este Copérnico tenía razón. ¿Qué le pasó a Galileo? Lo quemaron. No, no, no. Gracias a Dios no lo quemaron al pueblo. Lo obligaron a callarse. Fue contra la corriente, claro. Hizo como la rebelión en esa época, porque prácticamente le dijeron censurate para que no quede como que te censuramos nosotros. Callate la boca, porque si no, vas a la parrilla. Entonces, más que él tenía una hija, que se llamaba Celeste, que estaba encerrada en un convento y que estudiaba junto con él los astros desde el convento, porque era una época que las mujeres para estudiarse tenían que encerrar en un convento. Entonces, él estudiaba junto con el padre y como él temía por él, pero también temía por la hija, sobre todo, que estudiaba junto con él, entonces él se llama Silencio. Era cristiano Galileo, no es que era un hereje, era un ateo, no, él era cristiano. Pero, bueno, es así, la tierra gira alrededor del sol, se mueve, es la famosa frase que dicen, que dijo, pur si mueve, sin embargo se mueve, cuando lo llamaron a silencio. Aquí nos está hablando, la anécdota de Galileo, de que tenemos tres planos de conocimiento. Un plano que es la creencia. Lo que hace Galileo es interpelar a la creencia con un hecho científico. Nosotros con hechos científicos no podemos interpelar a las creencias. Es muy difícil a un ateo demostrarle científicamente la existencia de Dios y es muy difícil para un creyente explicarle científicamente que Dios no existe, porque es el plano de la creencia y el plano de la creencia no se combate con ciencia, no hay forma, porque la creencia es subjetiva. Por eso yo me divierto en la... totalmente. Por eso me divierto en los chats de los terraplanistas, porque es vano, es totalmente vano tratar de interpelar con ciencia, no soy la única, somos 200 contra 1, con ciencia, tratar de interpelar algo que es una creencia. El terraplanismo es una creencia. Entonces, la creencia forma parte de la subjetividad de las personas y es muy difícil combatirla. Es más, lo más probable es que la otra persona se enoje, porque como una creencia es subjetiva, la persona va a interpretar que no se le está interpelando el contenido, sino que se está interpelando a su propia persona, se la está juzgando. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona está en el plano de la creencia, mejor lo dejamos ahí, porque pelearse, es entrar en conflicto. Y por otro lado tenemos el hecho científico. El hecho científico es observable, es verificable, y no es fijo, porque los paradigmas científicos pueden cambiar. Einstein revolucionó a Newton. Exactamente. El paradigma científico es universal, dicta leyes hasta que llega otro descubrimiento que eche por tierra el paradigma. Entonces, Einstein no tuvo ningún problema en cuestionarlo a Newton, no lo echó por tierra, pero dijo, no hay una gravedad, hay campos gravitacionales. Empezó por ahí y, digamos, puso en discusión, amplió, mejor dicho, la teoría de Newton, que fue una de las teorías fundantes de la física y de la ciencia moderna. Y por otro lado, la tercera categoría de conocimiento es la opinión. Nosotros cuando opinamos, opinamos sobre hechos. Sobre creencias no opinamos. Vieron que cuando somos chicos nos dicen, no opines sobre religión, ni opines sobre política, porque hay otros que se puede llegar a ofender, sobre todo sobre religión, ¿no? Entonces, cuando opinamos, opinamos sobre hechos. El hecho es uno. El tema es que somos muchos los que vemos un mismo hecho. Entonces, vamos a tener distintas construcciones de un hecho. Esto es lo que hace complejo el conocimiento. Aunque el hecho sea uno, el análisis que hacemos de ese hecho, de ese fenómeno, de ese objeto, va a ser diferente, porque va a estar condicionado por nuestros propios paradigmas. Lo honesto es tratar de reconocer nuestros propios paradigmas y de hacer como hizo Kepler, de tratar de analizar con la mayor objetividad posible es decir, con lo que se llama honestidad intelectual. Sí, por ahí alguien quería comentar. ¿No? ¿Hay comentarios? ¿Se entiende hasta acá? Esto es una introducción al conocimiento científico. Perfecto. ¿Lo vieron en filosofía? ¿Allá? Sí, en ambiental también, ambiental 1. Listo. Buenísimo. Bueno, si vamos a la ciencia que nos compete, que es la geografía, ustedes tienen allí en el texto que, como ciencia moderna, nace en el siglo XVIII, de la mano de los alemanes, en una época que Alemania quiere hacer expansión de su imperio, pero no son los únicos, porque como vimos en Mundial, los ingleses, los portugueses, los holandeses, los franceses, los españoles, le querían ganar la partida, digamos. Ellos también querían hacer expansión del imperio. Alemania primero lo hace en el continente, y recién en el siglo XIX hace expansión fuera del continente europeo. Pero como los ingleses van a competir fuertemente con Portugal y con España, entonces van a buscar desesperadamente cómo localizar un punto en la superficie terrestre. Porque la red de los paralelos ya la habían encontrado los griegos. El tema era buscar la segunda coordenada para poder localizar un punto en la superficie terrestre. Nosotros en geometría, cuando queremos trazar un punto, nosotros hacemos una cruz. Y sabemos que en la intersección de la cruz se encuentra el punto. Es así. Con dos rectas definimos un punto en geometría. Y en la esfera pasa lo mismo. Para saber la localización de un punto, necesitamos dos coordenadas. Igual que en un gráfico. Dos coordenadas. La de latitud, la de los paralelos. No, Ezequiel, todavía no comenzamos con actividad de los mapas. Recién empezamos ahora. Le damos la bienvenida a los compañeros que se acaban de sumar. Y les reiteramos que la clase va a estar después subida a YouTube y colgada en el tablón por las partes, por si se perdieron alguna parte. Muy bien. Los ingleses son los que comenzaron a buscar la segunda coordenada. Hay una película vieja, Diego, 20 años. Y más también. Inglesa, muy interesante, que se llama Longitude. Está en YouTube. En inglés, con la E final. Longitude S. Donde está la historia de cómo encontraron esa segunda coordenada. La encontraron a través de la medición del tiempo y cuánto tiempo se tardaba en recorrer dos puntos, ¿sí? Hasta que finalmente lograron darse cuenta de que la Tierra recorre 15 grados de longitud cada hora. Entonces, si ellos podían medir con precisión una hora, sabían que si navegaban de manera rectilínea, una hora era avanzar 15 grados de longitud. Hubo varios intentos de encontrar, de trazar el primer meridiano, de trazar un meridiano, mejor dicho. Hay un intento que lo hace Halley, el descubridor del cometa, hasta que finalmente en este momento se me fue el nombre del que trazó el meridiano original, que es el meridiano que pasa por el observatorio donde se estudió este fenómeno y donde finalmente se logró trazar el primer meridiano que es exactamente Greenwich, Greenwich o Greenwich como se pronuncia, lo dejamos en Greenwich, no hay ningún problema, que es una localidad que está en las afueras del centro de Londres como si dijésemos Temperley, a drogue, más o menos a esa distancia. Después de ser, mira, no me acuerdo exactamente el nombre, si lo quieren googlear, googleenlo tranquilo que no me acuerdo en este momento el nombre. Londres está en el fondo de una cuenca, igual que París, está en el fondo de una cuenca y están rodeados por un anillo de colinas. Sobre una de esas colinas al sur de Londres, al sur y al este de Londres, al sudeste de Londres, se encuentra el observatorio y la Academia Naval de Greenwich y en ese observatorio que está en el tope de una colina se encuentra el meridiano de origen o meridiano de Greenwich. A ver, todos los meridianos son iguales, cualquiera podría haber sido el meridiano de origen, pero como lo tenían en estudio los ingleses y lo tenían en estudio para sus viajes, el meridiano de origen es el que pasa por Londres. Meridiano cero es el que pasa por Londres, pero todos los meridianos son iguales. No es como los paralelos. Los paralelos tenemos el más grande, el Ecuador, y el más chico que son los polos. Mira, Ezequiel, no sé si Francia reclamaba ese meridiano, pero ya en el siglo XVIII, por supuesto, la definición del meridiano de origen es una cuestión política. Absolutamente. Por eso los mapas, a partir de la expansión de Inglaterra como imperio, los mapas los vamos a tener centrados en el Atlántico, porque era Inglaterra y eran sus colonias. Si nosotros tomamos un planiferio, lo vamos a ver centrado en el Atlántico. El meridiano cero es el meridiano de origen. Siempre prefiero decirle a los chicos hablar de meridiano cero, meridiano de origen, que pasa por las afueras de Londres, porque a veces con el término Greenwich para escribirlo y acordarse les resulta complicado. eso es más fácil hablar de meridiano cero, meridiano de origen, el meridiano que pasa por la ciudad de Londres. Bien, el conocimiento es poder, así que quien diga que la geografía es una materia de relleno, ya tenemos un montón de excusas para decirles que no es así. Muy bien, y aquí vamos con la localización del continente americano. Me llamó la atención que planteara una duda la localización del continente en sí mismo. ¿Qué meridiano ocupa el continente americano? Perdón, ¿qué meridiano? ¿Qué hemisferio ocupa el continente americano? ¿Qué meridiano? Oeste. Oeste. El meridiano de origen divide al mundo, bien, oeste, el meridiano de origen divide a la tierra en dos hemisferios, el hemisferio oeste y el hemisferio este, ¿sí? Los meridianos son todos iguales, son todos círculos máximos que se dirigen de polo a polo, ¿sí? No son perpendiculares a nada, no se dejen llevar por los mapas. Los paralelos son paralelos entre sí matemáticamente, los meridianos no son paralelos a nada, no los pueden confundir nunca, porque los meridianos geométricamente no son paralelos, sino que convergen en los polos, hecha por tierra cualquier paralelismo si convergen en los polos, son todos iguales y están señalados por convención, simplemente el meridian de origen pasa por Londres porque se les ocurrió a los ingleses, no tiene otra significación. América ocupa el hemisferio occidental, sin embargo, es Europa la que se llama a sí mismo occidente, cuando la mayor parte de Europa se encuentra en el hemisferio oriental. Lindo engendro, entonces, ¿qué vendríamos a hacer nosotros? Si Europa es occidente, ¿nosotros qué somos? Bueno, nosotros para Europa somos el extremo occidente, algo así como la China, pero del otro lado, ¿vio? Diría la vecina. Sí, aunque parezca mentira, en Europa nos llaman el extremo occidente, cualquier eufemismo para no decir que nosotros somos occidente. ¿Pero en China es extremo oriente? Oriente, sí, China, Japón, es el extremo oriente, y nosotros somos el extremo occidente. Bueno, todo el continente americano se encuentra localizado en el hemisferio occidental, salvo una porción de las islas aleutianas que se inserta en el hemisferio oriental porque se encuentra del otro lado de la línea del cambio de fecha. Nosotros tenemos un meridiano cero o meridiano de origen y un antemeridiano o meridiano de 180 que se llama también línea internacional del cambio de fecha. ¿Sí? Entonces, como hay un sector de las islas aleutianas que entra dentro del hemisferio oriental, hay una partecita de Alaska que se encuentra en el hemisferio oriental, pero acá le han hecho una línea de puntos para que todo Alaska tenga la misma hora. Ahora, América junto con la Antártida comparten esta cuestión de estar perfectamente delimitados. Son los dos continentes que están mejor delimitados, inclusive que Oceanía, porque el límite entre Oceanía y Asia es bastante complejo, pero los límites de América y los límites de Antártida no son complejos. La Antártida ocupa una placa tectónica, América ocupa cuatro placas tectónicas, pero que están unidas entre sí y está perfectamente delimitado de los otros continentes. Esto va a traer como consecuencia que haya sido un continente tardíamente poblado. Si el ser humano, los primeros homínidos, nacen en África Oriental hace hace más de cuatro millones de años, pues el ser humano va a llegar a América con mucha suerte hace 80.000 años en el Paleolítico Superior. Por lo tanto, desde el punto de vista de la población humana, sí le vale a América el término de Nuevo Continente, porque no hay culturas americanas anteriores al Paleolítico Superior. No las hay, ni todavía se han encontrado restos humanos anteriores al Paleolítico Superior. No hay, todavía no hay. Bien, ¿qué consecuencias tiene la localización de América en este hemisferio occidental? Si alguien miró el mapa... Por ejemplo, todo lo que es la diversidad que podemos encontrar de climas, flora, fauna, eso sería respecto a la posición astronómica, lo que yo estoy más o menos expusando, que aparte el otro día habíamos visto algo relacionado en Argentina, así como rasgos generales. Esas son como las más observables. Digamos, la más observable es el desarrollo desde aproximadamente 85 grados norte, es decir, se inserta en el Ártico, hasta los 55 grados sur, tenemos una variedad de climas y de ambientes naturales realmente muy extensa. Además, todos los ciclos geológicos han impactado en el continente americano por una sencilla razón, porque según la teoría de las placas tectónicas, América del Norte formaba parte de la Eurasia junto con Eurasia y América del Sur formaba parte de Gondwana con todos los continentes del hemisferio sur. Entonces, una vez que se unen América del Norte con América del Sur tenemos la diversidad de los dos hemisferios. Por eso, América es un continente tan rico en recursos y con tanta desigualdad, dicho sea de paso. y también está rodeada por dos océanos que no es menos importante que lo que respecta de lo económico le ha abierto muchas puertas a América, más allá de si lo supieron aprovechar o no, pues es otra cuestión, pero eso también es, y es decir, como las mejores reservas de petróleo también estuve estudiando y recuerdo que también se encuentran casi todas en lo que sería América Latina o la parte Sí, América tiene grandes reservas de petróleo no solamente en América Latina en Canadá también. Profe, una cosita, una de las consecuencias podría tener que ver con el ámbito de la geopolítica a ver, digamos, como está ubicado en el hemisferio sur digamos, se encuentra muy alejada el tema a distancia a todo lo que ocurre en Europa. Por ejemplo, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra digamos que estábamos alejados un poco con este tema de ahora de la pandemia como que, bueno, Argentina fue uno de los últimos países a donde llegó el virus por, bueno, por este tema de la distancia, ¿no? Exactamente, sí. Y como que también si estuviéramos más cerca a Europa a menos distancia capaz que sufriríamos más directamente las cosas que suceden allí. Pero como estamos muy alejados allá supuestamente abajo de todo en el último rincón de la tierra creo que la posición geopolítica, ¿no? Si dices geopolítica, también favorece un poco a América del Sur. Sí, con sus ventajas y su desventaja, sí. Claro, ¿podría ser una de las consecuencias? Sí, porque sobre todo si pensamos en... si bien América del Sur está desplazada hacia el este con respecto a América del Norte, América del Norte está hacia el oeste, más hacia el este se encuentra desplazada a América del Sur. Pero esto es cierto, el hecho de tener un relativo aislamiento respecto de los otros continentes ha hecho que las guerras, sobre todo las guerras globales, la primera y la segunda guerra mundial, ahora vamos al chat porque han escrito algunas cosas, las guerras globales como la primera y la segunda guerra mundial no impactaron tanto, ¿sí? A pesar del ataque a Pearl Harbor, no impactaron tanto al continente americano, digamos, en el clásico escenario de conflictos que puede ser de Europa o que puede ser el sudeste de Asia, América quedó relativamente resguardada. A la vez la proximidad con la Antártida nos desfavorece en cuestión de que no existe un buen desarrollo de la flora, la fauna y el clima, creo yo, y el calentamiento global. Es medio confuso, no sé si se entiende. No, no he entendido. Es como que medio confuso porque como yo lo interpreto es la proximidad a una zona tan fría y aparte que tenemos un calentamiento global desmedido actualmente. Es como que hay un par de factores que nos juegan en contra. Por ejemplo, que no todos los recursos, la vegetación a veces no se adapta, a veces tenemos el calentamiento global a la proximidad, ¿no? Digo, a ver, me estoy mareando, pero... A ver, está, ojo, ¿qué está más próximo del polo? ¿América del norte o América del sur? Del norte, ¿no? América del norte. Si hay un sector del continente influenciado por las masas polares es América del norte que se extiende casi hasta los, digamos, entra en las zonas polares. La zona insular supera los 80 grados de latitud norte mientras que América del sur apenas entra en la zona fría. Con el punto extremo sur insular es el cabo de hornos, 55 grados de latitud sur. Digamos, apenas se inserta en la zona de clima frío. En ese sentido, la Antártida no influencia el clima de América del sur como el Ártico influye en el clima de América del norte. Por eso hay que mirar el mapa y hay que mirarlo muy detenidamente. Nosotros estamos lejos de la Antártida y además hay un punto que es muy importante y acá sí vamos a tener que ir al mapa. si nosotros empezaran ustedes la prueba pero si doblamos un mapa un planiferio por la línea del ecuador hoy me van a tener que perdonar que es medio larga la clase por la línea del ecuador nos vamos a encontrar con el hemisferio norte y con el hemisferio sur ¿qué distingue un hemisferio de otro a simple vista? este es el hemisferio norte y este es el hemisferio sur hay más tierra en el norte no, los océanos mayor masa continental en el norte y menos en el sur miren lo que es la tierra en el hemisferio sur entonces el hemisferio norte también se lo llama continental y además son continentales los climas exactamente César muy bien el hemisferio norte es el hemisferio continental por eso son tan fríos los inviernos en el hemisferio norte porque predominan los continentes y la influencia del océano ártico es mínima porque está congelado casi todo el año y se comporta como otro sólido en cambio en el hemisferio sur no hay grandes contrastes climáticos porque es predominantemente agua no tenemos fenómenos climáticos extremos ¿cuál sería un fenómeno climático extremo? los huracanes huracanes hay en el hemisferio norte pero no existen en el hemisferio sur hay huracanes en el atlántico norte hay tifones en el índico hay tifones en el pacífico hay ciclones en el índico tifones en el pacífico pero en el hemisferio sur no el maremoto es un fenómeno tectónico no geológico tornados también se dan en el hemisferio norte se dan más tornados en el hemisferio norte que en el hemisferio sur ¿por qué? porque hay mucha diferencia de temperaturas en el hemisferio norte y mucha diferencia de presión atmosférica en el hemisferio norte cosa que en el hemisferio sur no ocurre y como el hemisferio sur es oceánico hay un sector es decir a partir de los 40 grados de latitud sur prácticamente lo único que existe es América del sur y un poquitito ahí Nueva Zelanda pero prácticamente lo único que existe es ese conjunto de islas que conforman Nueva Zelanda y la Patagonia no hay más tierras emergidas entonces lo que existe es algo que se llama vaguada o convergencia antártica espere que lo escribo ¿lupe? sí un segundito ¿eh? profesora sí, sí un segundito que termino de definir la vaguada o convergencia antártica es la línea que divide toda la región antártica fría del resto de la región templada del planeta ahora sí escucho que también en el hemisferio sur está la Antarna cosa que en el polo norte no hay tierra digamos hielo nomás exactamente una de las características que el diferencia en el ártico del antártico es que el ártico es un océano cubierto de hielo y el antártico es un continente con todas las letras rodeado por un océano con todas las letras ese océano que es el océano antártico que es el cuarto océano que rodea el continente el ártico el atlántico el pacífico y el antártico cuatro océanos que limitan el continente es un océano que está dividido del pacífico el atlántico y del índico por la convergencia antártica que fluctúa alrededor de los 54 grados sur donde hay una un encuentro de climas es una zona de baja presión por eso se llama vaguada antártica y que separa la masa templada de la masa fría el ártico es un océano si la profesora Mirta Gianelli les va a decir que es un mar lo que pasa es que si nos ponemos a comparar y acá en una cosa le voy a dar la razón a Mirta claro el antártico es mucho más océano que el ártico el antártico tiene muchas más características de océano por ejemplo tiene corriente oceánica propia tiene características de salinidad densidad y color que le son propias sí Jessica me perdí en vaguada por ahí me perdí el concepto tiene que ver con las masas de aire sí salido y frío templado y frío en este caso ah ahí está no me perdí ahí en el concepto hay una hay una masa de aire hay una masa de aire vamos a verlo desde el antártico hay una masa de aire templado esto se ve en los océanos por eso se ve en el hemisferio sur hay una masa de aire templado los anticiclones son masas de aire templado que se van a encontrar con las masas de aire frío que salen del polo sur cuando chocan aproximadamente a 54 grados de latitud chocan y se elevan perdón chocan y se hunden las puntas por eso forman una vaguada y forman un centro de baja presión chocan las dos masas y se hunden y forman un centro de baja presión ahí es donde se generan los fenómenos atmosféricos muy severos así es muy severos si la vaguada coincide aproximadamente con la corriente antártica si unos 54 grados si es uno de los límites del área antártica con el área templada es la corriente antártica y va 53 54 55 56 grados es variable digamos inclusive por fauna el océano antártico es más océano que el ártico es decir el antártico se va a definir como océano antes que el ártico claro sin embargo desde el ártico también surgen corrientes como la del labrador la del la de Groenlandia la de Oyashio son corrientes que llegan desde el ártico bueno estábamos entonces miren todo todo lo que sale con la localización en el mapa ni miramos un texto ni citamos un autor miramos el mapa de la localización de un punto en el mapa surgen todas las demás variables por eso la geografía tiene tres grandes principios el de localización el de causalidad y el de interrelación son los tres principios de la geografía después van a encontrar que aparecen más pero el orden siempre es este dado un fenómeno es su localización ¿dónde? segundo la causalidad ¿por qué está pasando esto? tres la interrelación ¿con qué se relaciona? entonces nosotros nos preguntamos ¿hay huracanes en el hemisferio sur? no ¿por qué? por los centros de baja presión que tenemos no hay muchos aires no se picar físicos si vamos porque no hay tanto continente ¿qué más? no, iba a decir sobre la temperatura de los mares también de los océanos ¿tendrá algo que ver? exactamente tiene que ver con la temperatura de los océanos ¿por qué el océano? y esto se lo debe haber dicho Mirta también adquiere y pierde temperatura mucho más lentamente que los continentes es difícil que haya temperaturas extremas sobre un océano claro hay menos amplitud térmica en el hemisferio sur hay menos cantidad de fenómenos extremos ¿y con qué se relaciona? se relaciona con la presencia de la cantidad de agua y la falta de continentes o la escasa presencia de los continentes ¿es posible que el agua porque es modeladora de la temperatura moderadora ¿no? ¿con qué se relaciona? con que el agua es el principal después de la latitud el principal factor modificador del clima nosotros estamos en Buenos Aires pero si nos alejamos 200 kilómetros al oeste vamos a encontrar que las temperaturas mínimas bajan mucho ahora que va a haber helada este fin de semana las temperaturas bajan mucho 200 kilómetros al oeste de Buenos Aires porque la masa del agua del río de la plata hace que en el litoral costero de Buenos Aires capital partido de Avellaneda Quilmes Brasategui La Plata Vicente López San Isidro San Fernando Tigre tengan temperaturas menos extremas de lo que tienen Cañuela San Vicente Varela Mercedes Luján que tienen temperaturas más extremas a medida que nos alejamos del río de la plata las temperaturas bajan mucho en el interior de la provincia de Buenos Aires entonces cada vez que nosotros hagamos un trabajo análisis geográfico siempre tenemos que tomar estos tres principios la localización la causalidad y la interrelación y qué fenómenos vamos a estudiar los fenómenos físicos los fenómenos biológicos y los fenómenos humanos en mundial tenemos suerte porque estudiamos los fenómenos humanos solamente la perspectiva ambiental la tomamos en cuenta desde el punto de vista humano el impacto de la sociedad sobre la naturaleza y viceversa pero aquí en americana y por eso la materia tiene fama de densa es porque densa en cuanto a cantidad ¿no? porque estudiamos los fenómenos físicos los biológicos los humanos su causalidad y su interrelación entonces si en América Latina tenemos niveles tan altos de pobreza seguramente los recursos del continente no se lo vamos a poder adjudicar sino que vamos a tener que encontrar otra causalidad que no tiene que ver con la escasez de recursos porque si no los japoneses estarían ya todos muertos de hambre porque no tienen casi recursos lo único que tienen los japoneses es el mar es su recurso más importante el mar y los japoneses después no tienen más recursos bueno América Latina tiene muchos recursos y es un continente muy extenso desde el punto de vista cultural y si hay mucha pobreza es por cuestiones que no tienen nada que ver ni con la extensión ni con los recursos entonces ahí no tenemos que buscar otras causas totalmente no es un continente superpoblado América si no superpoblado en este momento el crecimiento acelerado de la población no tiene África porque China ya no el extremo oriente ya no tiene crecimiento acelerado de la población la India lo está frenando y en este momento África tiene el crecimiento acelerado de la población y acá te hago una pregunta a vos Luciano y a todo el grupo dominaría el mundo Japón mira lo que hace China la pregunta son muchos porque son pobres o son pobres porque son muchos para mí en realidad tiene que ver con y yo creo que es un poco complejo porque depende también como decimos si nosotros nos paramos desde esto vamos a pararnos desde la subjetividad un poco también entonces quizás ver como algo obvio ante la respuesta de eso porque podemos hablar de que Argentina o América tiene recursos mal distribuidos que caen en manos de los que se enriquecen a costa de los que menos tienen entonces es como que tenemos que hacer un análisis histórico geográfico pensar el porqué y volver a esto que decís vos la causalidad la interrelación es muy complejo poder responder eso la pregunta es demográfica son muchos porque son pobres o son pobres porque son muchos yo creo que ninguno profe porque el continente africano tiene todo salido al mar como China casi yo creo que el clima el clima no les ayuda mucho en algunos casos africano tiene frío profesora yo creo que son son pobres porque son muchos porque obviamente un país de la población de China jamás va a poder tener el nivel de vida de un país como Suiza que son 6 millones solamente pero también hay que pensar que dentro de lo demográfico perdón hay diferentes desarrollos económicos en cada estado estoy hablando de demográfico sí hay distintos niveles de desarrollo pero ustedes pusieron en el caso de China y yo le dije China ya no tiene más superpoblación ahí hay una clave sí pero digamos que China el territorio no es tan grande tampoco como para poder soportar tanta gente es grande China pero yo calculo que en lugar de 1300 millones de habitantes debería tener 500 ya con 1300 tiene una exagerada cantidad de personas que no pueden ser sustentadas por el mismo territorio pero China ya no crece la población es un problema que se le está resolviendo profesor según la demografía están todos distribuidos los chinos en todos los países profesora está buenísimo hay políticas demográficas en China como usted la ley de un solo hijo que África de última no lo tiene si vamos por ahí sí pero la política demográfica de China ahí lo dijo Luciano el nivel de desarrollo profesora según la demografía el nivel de desarrollo hace 5 años hace que la población disminuya no es lo mismo tener un hijo de lo humano que en lo rural ahí soledad dio en la tecla exacta tiene que ver el nivel de desarrollo en este sentido en que en la medida que una sociedad se desarrolla es menor la tasa de natalidad entonces son muchos porque son pobres el día que dejan de ser pobres dejan de ser muchos esto es lo que pasa en la demografía perdón profesora ¿puedo volver a repetir? dale el crecimiento demográfico se relaciona con el desarrollo de un país cuando una sociedad se desarrolla sobre todo cuando adquiere no dinero sino estándares de calidad de vida índice de desarrollo humano educación educación y salud entonces baja el crecimiento demográfico ¿cuál es el continente que tiene menor crecimiento demográfico? Europa Europa todas las regiones desarrolladas del mundo tienen bajo crecimiento demográfico por eso atraen inmigración por eso Europa tiene digamos un crecimiento demográfico lento por la calidad de vida entonces China sería exactamente lo mismo a ver si hay dos países que tienen la mayor cantidad de habitantes mayores de 100 años en el mundo uno es Japón el otro es Italia si pero aparte en Italia los viejos de 100 años están caminando por la calle están fenómenos son como pibes de 20 años son adolescentes pero más o menos están 10 puntos tienen 90 años y están 10 puntos ahora si la población vive tantos años y vive tan bien si nosotros tomamos en cuenta que como humanos somos también una población animal ¿para qué se va a reproducir la población si no se mueren? no hay que regenerar población en cambio en las regiones poco desarrolladas con mala calidad de vida con alta mortalidad infantil sobre todo las familias tienen muchos niños porque por un primer principio demográfico que la población se tiene que regenerar el tema es que hay una brecha en un momento donde disminuye la mortalidad infantil y la población sigue creciendo entonces ahí se dan las explosiones demográficas como ocurrió en la India claro pero eso lo vimos también con las pirámides poblacionales que mostraban cómo los países subdesarrollados tenían una base más ancha las pirámides y a medida que el país se va desarrollando es como más en forma de torre se podría decir en forma de campana algo así era urna funeraria donde la tasa de natalidad es baja claro y se ensancha en la parte de arriba claro si ustedes ven la pirámide de población de la ciudad de Buenos Aires es un globo achatado y corrido para el lado de la población femenina porque hay mayoritariamente población femenina en Buenos Aires muy mayoritariamente y esto tiene que ver la pirámide de población lo vamos a ver más adelante pero también nos refleja no solamente la composición por edad y sexo sino también que nos refleja el tipo de actividad económica bueno el otro punto es si tenemos que localizar un punto en el mapa que acá es donde ustedes algunos de ustedes me plantearon cierta dificultad ¿qué coordenada utilizamos primero? tenemos que localizar Buenos Aires en un mapa ¿cuál es la primera coordenada que buscamos? Latitud y longitud La primera Latitud Latitud Siempre la primera es la coordenada la primera que tenemos que buscar porque es la más fácil es buscar nuestra situación respecto del ecuador porque ya vimos la cantidad de consecuencias que tiene la localización de un punto en el ecuador en cambio ¿cuál es la única consecuencia de la localización de un punto respecto al meridiano de Grimmwich o Grimmwich que estemos más al este o más al oeste ¿cuál es la única consecuencia? Profe no entendí la pregunta ¿no es ese horario? claro la diferencia de horas exactamente uy se juega el mundial en Japón uy a qué hora va a ser el partido a qué hora van a ser los partidos y empezamos a hacer todos los cálculos ¿no? a qué hora poner el despertador ¿no? o si miran la fórmula 1 el circuito de Dubai qué sé yo quieren ver no se quieren perder la carrera a qué hora se tienen que poner el despertador ¿no? bueno los usos horarios ¿por qué? porque el meridiano después de todo es una creación artificial entonces siempre la primera coordenada es la de latitud ¿y cuál es la coordenada que le corresponde a Buenos Aires? si el que tiene GPS en el auto o en la moto la que tiene GPS sí China China y Rusia y después Estados Unidos los que más usos horarios tienen la ciudad de Buenos Aires Argentina ¿cuál es el paralelo que pasa? 34 grados sur aprox es nuestro paralelo 34 grados siempre tenemos que poner el hemisferio 34 grados sur pero 34 grados sur puede ser Buenos Aires puede ser ahí cerquita ciudad del cabo que está 33 sur nos podemos ir a Australia podemos estar en Sydney aproximadamente 34 grados latitud sur entonces la otra coordenada es el meridiano la longitud ¿cuál es la longitud de Buenos Aires? aprox 58 bien 58 grados oeste lo ponemos lo ponemos con W es aproximadamente la longitud de Buenos Aires entonces 34 grados sur 58 grados oeste corresponden a Buenos Aires en algún lugar del área metropolitana de Buenos Aires el uso horario que se utiliza para la hora oficial argentina es el de Córdoba que es el de 60 grados oeste pasa por Córdoba y si miramos el mapa ¿cuál es el meridiano que sirve como eje central al continente americano? el meridiano que es el eje central el de 80 grados el de 80 grados oeste meridiano de 80 grados oeste es el eje del continente si miramos si miramos el meridiano de 80 grados oeste quizás en el planiferio se vea mejor vamos a buscar el mapa del continente americano mejor 80 grados oeste acá doblamos el mapa por el meridiano de 80 grados oeste ¿qué continente se encuentra al este del meridiano de 80 grados oeste? ¿qué parte del continente? América del Sur y al oeste América del Norte bien entonces el meridiano de 80 grados oeste es un eje por el cual vemos que América del Sur se localiza hacia el este y América del Norte se localiza hacia el oeste con lo cual vamos a encontrar que las ciudades que se encuentren en el este de América del Norte van a tener la misma hora que las ciudades que estén en el Pacífico sudamericano Washington sobre el Atlántico cerquita del Atlántico va a tener la misma hora que Lima Perú que está sobre el Pacífico por eso cuando nosotros hablamos que está más cerca de Europa ojo porque en realidad el que está desplazado hacia el este es América del Sur América del Norte está desplazada hacia el oeste pero como tiene su base triangular hacia el norte hay uno de los extremos el extremo nordeste se acerca bastante a Eurasia siempre buscamos primero la latitud y determinar si el punto está al norte o al sur del Ecuador 34 grados sur en este caso después la otra coordenada es la longitud y si ese punto está al este o al oeste del meridiano de origen en este caso 50 grados 57 grados al oeste del meridiano de origen con lo cual nos corresponderían cuatro horas respecto de la hora del meridiano de Greenwich u hora mundial hora GMT hora GMT es la hora del meridiano de Greenwich son las siglas en inglés esa es la hora cero no es la hora oficial mundial pasa por Londres que fácil que la hicieron nosotros tendríamos que tener si la hora oficial argentina es la hora del meridiano de 60 grados oeste que pasa por Córdoba tendríamos que estar cuatro horas atrasados respecto de la hora oficial mundial pero un día la argentina sí señor estamos usando la hora del 45 grados oeste o hora del meridiano de Greenwich menos tres estamos usando ese meridiano porque una vez adelantamos menos tres propio o más tres menos tres cuando ustedes ven no me sale el más ahí salió estos son esta es la hora adelantada respecto es la hora del meridiano de 45 grados este y cuando es GMT menos tres estamos hablando de tres horas atrasadas respecto a Greenwich entonces muchas veces cuando hay un terremoto por ejemplo hay un terremoto en el sudeste asiático y le dice el terremoto ocurrió a las 20 horas GMT entonces ahí para saber a qué hora ocurrió en Buenos Aires tenemos que restarle si ocurrió a las 20 horas GMT qué hora es en Buenos Aires GMT 20 horas menos 3 20 menos 3 17 ocurrió a las 17 horas Argentina justamente para evitar todas las cuentas que tenemos que hacer con el tema de los usos horarios cuando ocurre algún fenómeno internacional es muy común poner la hora de Greenwich entonces ahí cada uno sabe si tiene que sumar o tiene que restar dato de color para la Argentina la Argentina está en dos usos horarios no está en uno el sur y la Patagonia como he dicho la Patagonia cuyo y Patagonia están en el otro uso horario que es el de 75 oeste con lo cual naturalmente la Patagonia vive digamos con su hora adelantada respecto a la hora que tendría que ser nos vamos a dar cuenta porque en cuyo y Patagonia amanece más tarde y atardece más tarde los usos horarios no guardan una correlación astronómica o natural sino más bien política la diferencia horaria la marca la rotación terrestre en la medida que la Tierra rota va encontrando el Sol y vamos a tener distintos horarios en la Tierra ahora la marcación del uso horario cero es política correcto porque uso horario cero podría haber sido cualquiera y capaz que de acá a 50 años pasa por Beijing ¿por qué no? tuvimos tantos imperios a lo largo de la historia si a China se le ocurre ser un imperio y sí dentro de 50 años el meridiano origen y el uso horario cero pasa por Beijing ¿por qué no? no hay ningún problema bueno gente hace casi dos horas que estamos aquí ¿queda alguna duda? yo quería hacer una pregunta con respecto al trabajo práctico subido el tema de los límites ¿a qué límites se refería? porque no sé si son marítimos no sé si son los tipos que se refieren los océanos los océanos América está perfectamente perdón delimitada por el océano glacial ártico el océano pacífico el océano atlántico y el océano ártico tan fácil como eso y tan difícil después si ustedes le quieren agregar detalles como el estrecho de Bering no, no, no el estrecho de Bering el el pasaje de Drake dicho sea de paso justamente lo peor que tiene un viaje a la Antártida volviendo a la convergencia Antártica y a la vaguada Antártica lo peor de un viaje a la Antártida es el viaje porque en la vaguada Antártica cuando hay que atravesar esos 53, 54 grados es decir ahí al sur del Cabo de Hornos la zona del Cabo de Hornos el el encuentro entre las dos masas de aire y las tres corrientes oceánicas la del Atlántico la del Pacífico y la del del Antártico la del Océano Antártico hace que sea uno de los peores lugares para navegar en todo el planeta ¿eh? convergen el Pacífico el Atlántico y el Océano Ártico es uno de los peores lugares de navegación del planeta entonces ir navegando a la Antártida es un desafío el que se marea lo va a pasar mal ¿eh? hay olas de 10 metros de 8 metros es muy complicado por eso por eso el propio le llaman el cementerio de barco ¿el? sí el cementerio de barco el Atlántico Sur sí sin llegar a la convergencia Antártica nunca se encontró el crucero general Belgrano que estaba en la zona de la isla de los estados estaba al este de la isla de los estados nunca se lo encontró el equipo que encontró al Titanic no pudo encontrar al crucero general Belgrano ¿por qué? por el mal tiempo a pesar de que saben exactamente el punto donde está hundido porque mandó el mensaje de auxilio sin embargo no se lo puede encontrar por el mal tiempo si tienen la suerte de viajar en avión a Marambio que es el único lugar donde se puede viajar en avión a la Antártida a veces el avión no puede llegar por el mal tiempo y se vuelve a Río Gallegos y como para cerrar la base de Marambio se funda la base aérea de Marambio se funda en la época en que se iniciaron los vuelos transpolares para unir América del Sur con Oceanía a través del Polo Sur que es un viaje mucho más corto que cruzando todo el Pacífico lo que pasa que es un viaje climáticamente más complicado entonces se dejó de usar la ruta transpolar pero se habían acondicionado los aeropuertos de Río Gallegos y de Marambio por el caso de que los aviones necesitasen que por ejemplo salían de Buenos Aires a Auckland Nueva Zelanda en caso que necesitasen un aterrizaje forzoso tenían la pista de Marambio es una pista que está operable todo el año y tiene Profe ya que estamos hablando de la Antártida quería preguntarle porque no conozco mucho el mapa de la Antártida y ahora que lo miro se me hace raro quería saber algunos datos que meridianos tener en cuenta cuando lo lo miramos cuál es el sector más importante digamos bien la Antártida nosotros consideramos que el continente Antártico que la Antártida comienza desde el punto de vista físico a partir de la vaguada Antártica o convergencia Antártica y desde el punto de vista político es el paralelo de 60 grados sur los meridianos son todos porque la Antártida ocupa todo el polo sur los meridianos son todos hay una Antártida oriental y una Antártida occidental el sector que más se utiliza o el más importante en términos sobre todo de en términos que tiene un mejor clima para el asentamiento humano es la Península Antártica es lo que nosotros llamamos Antártida Argentina Esta parte de la Península Antártica que nosotros llamamos Antártida Argentina es la parte que posee las mejores condiciones para habitar la población es la que tiene mejor clima el Ártico es un océano rodeado de continentes mientras que el Antártico es un continente rodeado por su propio océano la próxima el Ártico es un continente perdón el Ártico es un océano rodeado de continentes el Ártico está rodeado por América y Eurasia el Ártico es un océano rodeado de continentes América y Eurasia la Antártida es un continente rodeado por su propio océano profe donde empieza en que latitud comienza el círculo polar Ártico los círculos polares están a 66 grados de latitud norte y sur 66 grados 32 minutos 30 son los círculos polares 66 32 30 norte 66 32 30 sur ahora hay muchas diferencias entre el Ártico y el Antártico porque en la latitud 55 56 grados sur en donde ya no hay tierras habitables en América del sur en América del norte y en Eurasia hay población eso es una de las grandes diferencias hay población y hay población estable por eso ustedes tienen por allí la vida en el Ártico la vida en el Ártico es vida en pueblos pueblos como podría ser todos los chiquitos no sé Mar del Tuyú vida estable en pueblos en localidades estables mientras que en el Antártico no hay población estable sino que la población habita en bases y es temporaria los puntos extremos los puntos extremos los tenés en un cuadro no me da a presentar la hora porque se va a hacer muy tarde los puntos extremos los tenés en un cuadro el cuadro te indica estoy viendo que cargue el cuadro te indica por ejemplo punto extremo norte continental lo teníamos en Cabo Murchison ¿no? Promontorio Murchison Sí Promontorio Murchison porque también van a encontrar Cabo Frouwer porque van a encontrar cualquiera de los dos pero el Promontorio Murchison en Canadá está un poquito más al norte vos tenés que hacer este trabajo punto extremo norte te da la latitud que debe andar por unos 72 grados norte ¿no? porque no me cargó la usted especificó 58 minutos acá me cargó bien 71 grados 58 minutos norte 72 grados dije yo bien Cabo Murchison entonces busca 72 grados norte del Ecuador vamos 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 hasta que encontramos el paralelo aproximadamente 72 grados norte y después no está la longitud bueno allí lo tenés que buscar podés o me o me podés esperar a la que viene que subo el punto de longitud o podés buscar ayudado por la coordenada de latitud 71 grados o 72 grados lo podés buscar en Google Maps y los vas a encontrar y de ahí lo pasas al mapa el mapa el mapa o ustedes dibujan el mapa que está en la ficha en Paint o hacen un mapa en papel le sacan una foto y lo suben no tengo ningún problema lo que se necesita acá es observación si vamos al punto extremo sur el cabo froward en Chile península Brunswick y encima está en zona de fiordos bueno sur del ecuador sur 53 grados aproximadamente y ahí buscando mapa de América buscando en Google Map tenemos que encontrar el cabo froward hay una particularidad que en el punto extremo oeste el que está sobre una isla el insular lo van a encontrar en el otro hemisferio lo van a encontrar a 172 grados este que es el cabo Rangel en la isla Atú y como punto extremo sur van a encontrar tres además del cabo froward van a encontrar el cabo de hornos en chile que antes pertenecía a la argentina y la isla diego ramírez la isla diego ramírez está fuera de la plataforma continental americana en cabo en cambio el cabo de hornos está sobre la plataforma continental americana se animan a trazar los puntos extremos háganlo con lápiz busquen yo yo lo tracé pero como que siento como que fue inexacto porque ahora es como que te estás adaptando pero después lo pasé un poquito más prolijo el mapa pero sabe que yo marqué solamente los cuatro insulares me faltaría marcar los continentales eso es para ejercitar la vista en el mapa poder ubicar las coordenadas geográficas de un punto el gps les dice la coordenada geográfica y la altitud ustedes donde están si buscan el gps el gps les dice las coordenadas geográficas del lugar donde están y la altitud además de la distancia al lugar donde ustedes quieran ir es esto nada más que para ensayar las coordenadas geográficas obviamente hay un margen de error no solamente por la vista del observador sino porque los mapas no son exactos entonces depende también la la proyección cartográfica el punto lo van a encontrar un poquitito como más movido si pero la cuestión es que ustedes puedan localizar un punto en un mapa con latitud y con longitud porque la latitud nos va a dar las condiciones climáticas de un lugar y la longitud nos va a dar por ejemplo la diferencia horaria pero ambas coordenadas la localización de un punto en un mapa nos va a dar una valiosísima información acerca de las condiciones de ese lugar por eso tienen que saberlo al igual que los trópicos el ecuador la latitud es nada más y nada menos que la distancia al ecuador eso es cuanto más cerca del ecuador el clima es más cálido cuanto más lejos el clima es más frío profe le hago una pregunta los puntos extremos solamente buscar los que están en América del Sur o todo o todo de toda América de momento no los que están en el cuadro punto extremo hasta donde se extiende el continente desde el punto de vista del continente propiamente dicho o de las islas y el punto extremo sur el continente propiamente dicho el cabo froward o el cabo de hornos y si vamos al punto extremo este lo vamos a encontrar que está marcado cabo nordeste lo vamos a encontrar en Groenlandia y en Groenlandia también podemos encontrar otro punto extremo norte pero esta vez en la isla de Groenlandia que es el cabo Morrillezup que no lo puse ahí para que ustedes no se mareen este es el cabo froward Romontorio Murchison este es el cabo Morrillezup y este es el cabo nordeste nos va mandando nos va mandando más o menos en la punta barro nos van mandando hasta donde se extiende el continente por el norte pero marquen solamente el el cabo Murchison o este ¿qué les puse? lo llame Marielo esperen que miro la ficha porque hay tantos y el cabo Morrillezup y en el este van a tener el cabo nordeste y el cabo branco en Brasil vamos de nuevo punto extremo norte continental punta eh cabo Murchison insular cabo morrillezup punto extremo sur cabo froward o cabo de hornos fuera de la plataforma la isla Diego Ramírez punto extremo este continental cabo branco insular cabo nordeste en Groenlandia y por el oeste punto extremo eh oeste no sé cuál de todos y permiso además del cabo príncipe de Gales gracias cabo príncipe de Gales y el cabo rangel en la isla Atu ¿por qué vamos a encontrar la dificultad en el norte? porque es zona ártica y está cubierta con hielo si ustedes googlean van a encontrar más puntos extremos norte por eso me fijo en la ficha a ver cuáles les di depende la época depende las exploraciones quizás dentro de 10 años aparezca con el deshielo aparezca un punto extremo más al norte que los que están mencionados la parte de los puntos extremos norte es medio confusa pero porque está todo cubierto por hielo esa es la simple razón entonces si ustedes van a tener no solamente los que aparecen en la ficha si empiezan a googlear porque quieren buscar el punto extremo norte les va a aparecer otros más siempre todos los años es una mezcolanza pero porque es una zona ártica cubierta de hielo y en la medida que aparece el deshielo van apareciendo nuevos cabos y promontorios pero no es la muerte de nadie y si ustedes dicen mire yo encontré cabo froward o encontré el morrille sup o encontré el murchison no hay problema lo importante es que ustedes aprendan a encontrar un punto en el mapa dado un punto calcular las coordenadas geográficas o dadas las coordenadas geográficas poder localizar un punto eso es lo importante y saben nombrar los profesores ah sí sobre todo los del norte los únicos confusos son los del norte el resto no pero el norte van a encontrar varios y si googlean van a encontrar más pero no importa porque lo tengo en cuenta eso y no estamos en clase en un momento en el cual yo pueda ir mapa por mapa y podamos ir mirando y podamos ir buscando y comparando mapas y este mapa trae este punto y este otro mapa trae este otro punto no lo podemos hacer así que bueno gente los tengo hace una hora y dos horas y cuarto y me parece que es hora de finalizar que es hora